Un grupo de personas que adelanta la campaña de formulación de derechos de petición a la empresa electrificadora de Santander para que reconsidere el aumento en el valor del kilovatio en el servicio de energía reaccionaron luego de que el funcionario de esa empresa asegurara que ellos se están cobrando por esos derechos de petición. El directivo de la ESA nos está diciendo que nosotros estamos cobrando por la entrega de este derecho de petición y eso es una mentira. Nosotros comenzamos esto el lunes 17, una integración que por medio de redes se invitó a la gente para llegar a la ESA y nos encontráramos allá para entregarles lo del derecho de petición. Lo único que nosotros como líderes o como representantes del derecho de petición lo que le hicimos a la gente fue que nos colaborara con 200 pesos para volver a sacar la copia del derecho de petición para seguir repartiéndola a toda la gente, inclusive gente que no tenía los 200 pesos y nosotros se la regalábamos. Sostienen que lo que se ha pedido a quienes deseen vincularse a la campaña es el valor de la fotocopia del formato respectivo. Pestarles que esta campaña arrancó el día lunes a partir de las 7 de la mañana. Estamos ahí nosotros los líderes apoyándonos con los ciudadanos porque esto es un derecho, un derecho de petición que nosotros estamos pidiendo porque la energía está en un alto costo. ¿Qué le estamos pidiendo a raíz del comentario que hicieron? Nosotros no nos estamos enriqueciendo porque lo único que estamos pidiendo es un aporte para poder seguir sacando copias, 200 pesos. Sostienen además que es legal la petición que se le ha hecho a la electrificadora y que incluso se busca mejorar la formulación de la misma. Hoy felicito a nuestros compañeros que tengo fe y estoy seguro que no están vendiendo el derecho de petición porque el derecho de petición, yo fui a verlo ayer y les hice algunos apuntes, le falta fundamento de derecho al derecho de petición y aquí venimos a fortalecernos. Invito a la población barranqueña que quiera que venga que nosotros no estamos cobrando. Nosotros estamos pidiendo una colaboración de 200 pesos, pero a partir de mañana el derecho de petición lleva cinco hojas porque va fundamentado, porque no es la CREC que por resolución deba subir el servicio de energía por encima del mandato constitucional primero y segundo por encima de la ley 142. Una resolución no es más que la norma de norma que es la constitución colombiana. Los líderes de esta campaña han dicho que continuarán en la misma hasta lograr la rebaja en el valor del kilovato y de energía en Barranca Bermeja, el que califican como uno de los más costosos en este país.